Los nuevos billetes de 500 y 200 que puso en circulación el Banco de México tienen un componente de realidad aumentada. Ponen el teléfono encima del de 500 y ven pasar entre vitores a ver la carroza de Benito Juárez. Si lo hacen encima del de 200, escucharán la campana de Dolores.